No sé si reaccioné a Funk Feratu O sea, a este lado de él Así que vamos a ver qué onda Funk Feratu Thin Line Vamos a ver qué onda ¿Tendrá subtítulos esto? Porque los necesito con este artista El deluxe es el deluge La voz que inunda Hombros de gigantes Pero nunca la sombra De nadie, el infierno Son los otros La senda extravica Como Sarte Cicatrices es el arte Tachones de mi parte Lo causante de Me importa un culo Respiro, prospero Espero, salud, dinero Amor, el propio primero Y todo binario Número uno y muchos ceros En lo bancario Este género extraordinario Adicto a mi cruz Y a mi calvario Si me retiro atrás No miro y parece Que más inmortal Lo momentáneo Polillas en boca Con la candela Pasión que valga la pena No conoces cautela La mierda Lo que me frena El fracaso me desean Y su karma se los culea La vida plena En primera plana O siendo un desconocido Mañana Cualquier wifi Te facilita esa fama Sea trap Sea lo-fi Es pop Es la imagen De una lata De sopai Son Andy Warhol Son percusión Pero sin bajo Así botezca No me invitas a tu party Mi alma vieja viaja Y soy un asshole It's a thin line Entre tu amor y tu odio Caminamos al filo Querer vivir es otra forma De suicidio Y ya mantengo es renaciendo En un audio Quítate el medio Si me escondas la esférica Líricas ruedan por Sudamérica Y otros hemisferios Por los que han sido serios Miro la panorámica Buscando un nivel superior Como a la butan en la radio Piden la voz de este men again Again and again And again Y esos que no fuck them País de la mierda Como diría el periodista Aquela no da monkey Y otra A ver, lo voy a parar acá Porque yo creo que A esta altura No va a parar O sea, va a ser Barra, 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 barra Me parece tan bueno, loco Y el rap colombiano Es tan bomba Tan bomba Es como que El flow colombiano Me gusta mucho Realmente Y me parece que Quedan tan bien Con el boom bap Sobre todo En este caso Me gustó muchísimo Esta base Por más de que tiene Dos cosas que Ustedes saben que odio Que es este Este aro Este audio de tambor Que es un aro Y este hi-hat Super agudo Yo En lo particular Hubiese bajado El hi-hat Medio ¿No? O grave Así medio pastoso Porque creo que No sé Es como que A mí por lo menos En el oído Me gusta mucho más Un hi-hat pastoso Que un hi-hat así Super high Muy arriba Y el tambor Yo le hubiese puesto Algún otro tipo De audio Arriba O sea Ese audio O sea Creo Igualmente Que en la Que en la instrumental Total La rompe O sea No le cambiaría nada Pero si yo lo hubiese hecho O si me hubiesen dicho Che Tenés que grabar esto Yo lo hubiese grabado De otra manera Y con otros audios Porque realmente Capaz que lo hubiese Mezclado A ese audio Mi tambor De 10 Capaz Como para darle Un poquito más de cuerpo Pero igualmente Entiendo Por donde viene Y sé como son Estos Estos Estas instrumentales Y me pareció Muy interesante Como Va entrando La base ¿No? Dejan como Como este Estos teclados Y este Y esta intro Y viene La bata viene Pero con el Con el ride Y lo viene abriendo 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 Hasta que arranca Y está muy bueno Que me pareció Un detalle Interesante Como El principio Del beat Y en la mitad Del tema Juntan O sea Juntan El beat Con el hi-hat Y el ride O sea Como que Así habría que tocarlo ¿No? Pero Me parece muy interesante Porque es como que Le da un subidón De audio Y después Le saca el ride Para quedar con el hi-hat Ahí Me pareció muy interesante Eso Y me parece que Como les dije Hay cosas que yo hubiese Cambiado Pero en el total Creo que no cambiaría Nada Porque era muy bien Y sobre todo Funkferatu Tiene Esta voz grave Y calma Y me parece que Está muy O sea Está como muy bien hecho Y muy bien elegido El audio Del instrumental Con la voz de él ¿No? Sigamos La animación Pienso en tangos Pienso en Ángela Y en Lore No terminar como Luis Nando No tengo vida Para botarla en tragos Ya fueron suficientes Los estragos Que cause en vos Sorgos amargos En botellas de recuerdos Me jodgaría a un estanco En honor De eso sabernos Pero fue mejor Quedarme sobrio Y no vernos Desbaratar el hábito de habitar En un avatar La cabeza es un altar No la puedo cerrar Solo el placer Llega a decirte Wake up It's a teen land It's a teen land It's a teen land Desbaratar el hábito de habitar Desbaratar el hábito de habitar Es una locura Desbaratar el hábito de habitar En un avatar La cabeza es un altar No cualquiera puede entrar Solo el dolor llega a decirte Desperta It's a teen land It's a teen land Oh Si Ven acá Suenan los dos platos juntos Que bueno En este tipo de audio En este tipo de temas Digamos Me ceba que dejen un espacio Hay veces que me parece como mucho El espacio instrumental Digamos Pero en este tema Tuvo tanta letra Que está buenísimo Que dejen Como esta parte Para que se luzca un poco También la instrumental Pero Bomba Bomba Funk Feratu Bomba Bomba Me encanta Y la producción musical también Tremenda Loco grande Como esta Lo Yesterday A B